Y como estamos chicos yo soy Vortex y hoy les traigo una nueva nota que tiene que ver con Liv Morgan También vamos a hablar de otras personas y es básicamente lo siguiente Aparentemente mucha gente tras vestidores, directivos, ejecutivos, gente que trabaja de primera mano con WWE Están super contentos con el reinado de Liv Morgan porque está vendiendo muchísima mercancía Está teniendo un gran apoyo por parte del público Tanto en los shows semanales en Raw, en SmackDown como en los shows no televisados Y básicamente eso empieza a justificar el reinado de ella Muy bien por ella, me parece fabuloso, siento que ella por muchos años era menospreciada Tanto por el locker room como por los propios fans que decían que ella no tenía talento Que ella no iba a llegar a nada, que ella nunca iba a ganar un campeonato Y hemos visto como poco a poco cada año ha empezado a recibir mucho más apoyo Se han cagado en ella bastante y por fin en 2022 le dieron el campeonato Y obviamente vemos como la gente está extremadamente feliz Esa puede ser una fórmula que hace WWE para que la gente empiece a ganar más apoyo Ciertos luchadores, obviamente te cagan tanto y tanto y tanto y tanto Que llega un punto en el que cuando al final conseguís lo que tanto querías Wow, es como el fin del mundo porque nadie creía que eso iba a suceder Insisto, me parece súper bien que el IBE esté vendiendo mucha mercancía Pero realmente siento que WWE es bastante hipócrita ¿Por qué razón? Y obviamente aquí va a entrar el factor Alexa Bliss Ella lleva más de 4 años sin ganar un campeonato en WWE Ya sea individual, sea de Raw o de SmackDown Y Alexa siempre ha sido una de las que más mercadería ha vendido Es la que más fanáticos tiene, solo veamos en redes sociales, en Instagram Es básicamente la luchadora activa quitando a Ronda Rousey Que tiene más seguidores en Instagram, más de 6 millones de seguidores Vemos como bastante gente de todas las edades, sean niños o niñas pequeños Hasta ancianos y viejos, como la apoyan, como compran la mercancía de ella Hemos visto como ella ha puesto over no solo a una muñeca sino a dos Lili, ventas, ventas, ventas de esa muñeca Se van hasta las nubes, Solout vuelven a poner un nuevo stock Solout lo mismo pasó con Charlie, la muñeca que sacaron de Charlotte Flair Alexa Bliss puso over a esa muñeca también El público siempre está apoyándola, sea Gil, sea Babyface Hemos visto que incluso en Arabia Saudita Alexa Bliss hizo que abuchearan a Bianca Belair La gente estaba tan del lado de ella que la querían ver como campeona nuevamente Y cuando perdió el combate en el Mination Chamber la gente estaba abucheando a Bianca O sea, solo imagínense el poder que tiene ella Y que ella con bastante regularidad año tras año, mes a mes Siempre cause buenas reacciones, siempre es parte de la conversación Siempre la gente está hablando sobre las cosas que ella hace Y que no le den campeonatos o más, no solo campeonatos Sino que le den historias principales, interesantes Me parece bastante patético Y son las cosas que yo no termino de entender con WWE Lee Morgan es cierto, es una de las más populares Pero recientemente Alexa ha sido popular desde el momento que llegó al roster principal Y es cierto, le dieron bastantes cosas allá por 2017, 2018 Pero han pasado ya más de 4 años sin que ella tenga relevancia en cuanto a campeonatos Es cierto, ha tenido la historia con The Finbre y Wyatt Pero eso no a todos les terminó de convencer Y que aún a estas alturas no hay en qué hacer con ella Que sea básicamente una babyface genérica Me parece bastante patético Y es donde siento que WWE es bastante hipócrita Que sí, que pueden estar súper felices con Lee Morgan Es una cara nueva Nunca se le había dado esa oportunidad O sea, me parece fabuloso O sea, está excelente Pero o sea, si están felices por los números Que hasta recientemente Lee Morgan los está haciendo súper bien Pero ¿y Alexa dónde había quedado? O sea, ella toda la vida ha vendido, vendido, vendido Todo O sea, absolutamente todo Sold out, sold out, sold out Incluso si ustedes se van a la WWE Shop Actualmente Alexa es de las que más mercadería actual tiene en la tienda de WWE Tiene 16 ítems De los cuales dos han sido completos sold out Ya no están a la venta Incluso la muñeca Lily Tú ya no la vas a encontrar en las páginas oficiales de WWE Porque ya no hay Ya no hay Y Lee Morgan tiene ni siquiera la mitad de los ítems Que tiene Alexa actualmente en la tienda Y ninguno ha sido sold out Becky Link Sí, pero sabemos que Becky Link siempre ha estado arriba Ella también vende mucho Pero es por eso que les digo O sea, me parece un poco injusto por parte de WWE Que estén felices por lo que está haciendo alguien Lo cual yo digo No le estoy quitando crédito O sea, excelente por ella Me alegro de verdad Pero cuando tenés a otra gente Que ha estado ahí desde el día uno Generando mucha plata para ellos Y que no le des nada importante O sea, ni siquiera le dan tiempo en el micrófono O sea, solo imagínense Le dan más tiempo en el micrófono A Lacey Evans Que nunca ha sido relevante Y Alexa Que prácticamente es la top en el micro De la división femenina No le das ni siquiera eso O sea, a mí me parece bastante Mal por parte de WWE Y es normal que ella en redes sociales Se esté quejando De diferentes cosas Que saquen notas De que hay bastante gente Que está frustrada Por la parte creativa Que los comentaristas Le están tirando como Pestes a Alexa Que no es la misma de siempre Que su personaje anterior Era mejor Que eso es debatible Desde mi punto de vista El personaje de la diosa Era la mejor Pero insisto O sea No sé O sea, no me gusta Esta comparación Que estoy haciendo Pero o sea Es honestamente La pura realidad Live está en su pique De momento Pero Alexa siempre ha estado ahí Y nunca le han dado Cosas relevantes Desde hace cuatro años atrás Así que ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta el reinado De Lee Morgan actualmente? ¿Crees que vaya a ser Un reinado largo Dominante O simplemente va a ser Un reinado transición En donde al final O Ronda Rousey O Charlotte Flair O incluso El rumor que Bayley va a estar En Summerslam Le quiten el campeonato Lo antes posible Así que Espero te haya gustado el video Recuerda dejar tu buen Me gusta y tu suscripción Y vamos a ver Si a futuro Las cosas cambian Un poco para Alexa Bliss Que personalmente Yo no siento Que eso vaya a suceder La única forma Con la cual siento Que ella podría Volver a ser relevante Quitando la parte Que ella tiene Unas grandes reacciones Y vende un montón Que aparentemente A WWE No le importa Si ella lo hace Pero otra sí Es que la hagan heel Y ahí sí Posiblemente Ella vuelva Al tope De la división Así que Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!